Si, si, la verdad que nos costó, nos costó, la verdad que íbamos 2 a 0, parecía un partido tranquilo, donde nosotros podíamos ver, estaba más cerca del tercero que ellos en el descuento. Bueno, llegó el descuento de ellos y bueno, terminamos medio apretado, pero bueno, lo importante es que se ganó, se ganó después de 5 fechas visitantes, y bueno, contentos. Terminamos sufriendo, la verdad, la verdad, pero bueno, uno toma su brocaudo, por ahí se siente más seguro, ya los unos metros más atrás, y guardando el arco propio, y bueno, por suerte nos salió bien, a medida que nosotros cuando metemos el primer gol, si vean las estadísticas, lo hemos ganado todos, así que bueno, por suerte nos salió bien. No, no, muy bien, el grupo está muy bien, sabíamos que venimos de una cancha difícil, que ellos me venían bien, y bueno, se sacó los 3 puntos, y después la cuestión de la promoción, el descenso, bien, habíamos sacado unos cuantos puntos, pero no terminó nada todavía. Estamos sumando, tenemos que ir sumando, y escapándonos al fondo, y bueno, viendo más adelante a ver si nos podemos meter entre los 8, como ustedes, son fundamentales para nosotros. Y ahora el próximo viene un rival que está peleando arriba, el segundo también, y bueno, y el tercero especial con la gente también. No, la gente la verdad que con nosotros, 10 puntos, venimos levantando, ellos lo saben, y nos vienen apoyando, la verdad con la gente de parte nuestra no podemos decir nada, pero sabemos que el partido que están esperando ellos es de la décima, de los santos. Así que bueno, nosotros estamos mentalizados en estos primeros dos, en ganar, y después sabemos lo que tenemos que hacer.